Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a tener la lectura de esta semana para ti, vamos a ver cuáles son tus energías, recuerda que la lectura es de forma general, puede que te resuene, puede que no, si te resuena y te gusta le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda si eres nuevo o nuevo, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegan mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ok Acuario y aquí dice que conversación a corazón abierto, hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, ok, acá esa es una carta muy abierta porque aquí podemos estar teniendo una situación de con la relación de pareja, podemos estar teniendo una situación con la persona de tu interés o podemos estar teniendo una situación con tu ex, así que vamos a ver de qué se trata esto y dice que picardía, deje que el espíritu travieso e infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor, esto no va a ser difícil para ti mi querido Acuario porque cuando tú te pones en ese plan infantil no hay quien te gane, así que dice que exprese su amor, láncese del primer paso Acuario, así que fíjate si te gusta esa persona especial y estás siento como que podría estar lidiando con esta persona todo el tiempo y como que hay algo, hay algo que te frena, hay algo que quizás te está como que te impresiona quizás de esta persona, así que vamos a ver qué nos dicen las cartas mi querido Acuario, vamos a ver, wow, bueno aquí tenemos a Cáncer Scorpio Pisces que salió volando, si es tu pregunta, ahí tienes tu respuesta, ok, pero fíjate, este Cáncer Scorpio Pisces estamos hablando de alguien alguien que viene ya de una relación, ok, siento que no es una relación de alguien muy nuevito de una primera vez, sino como que esta persona podría venir ya de una relación anterior que quizás no le funcionó y siento muy fuerte Pisces por alguna razón, siento que podríamos estar hablando de una persona que es un jefe, jefa alguien que es muy, te puedo decir, muy tolerante, una persona compasiva, una persona amable, sensible te puedo decir que esta persona viene a ofrecerte su corazón, no necesita nada tuyo es una persona con quien tú, si es la persona que está en tu entorno, a ti te place mucho, te complace mucho estar cerca y conversar, te encanta su sus ocurrencias, siento que tiene un es como que de alguna manera tú sientes una conexión muy fuerte con esta persona, mi querido Acuario, así que siento que hay una es algo ahí como que es como que esta persona siento que te envuelve su aura, sus cosas, sus ocurrencias te envuelven y tú sientes como la necesidad de estar más cerca, más tiempo con esta persona específicamente así que aquí tengo 5 de espada, 5 de espada nos habla de podríamos decir, como te dije, esta persona viene de una relación anterior y podría venir de una relación donde había quizás algún tipo de abuso, algún tipo de violencia algún tipo de no tiene que ser simplemente siempre una violencia física puede ser una violencia psicológica siento que quizás era alguien que estuvo sometido a una relación por mucho tiempo donde finalmente decidió salirse y siento como que en estos momentos quizás esta persona ya está listo o listo, lista o listo para recomenzar y retomar el control de su vida amorosa pero bueno, acá fíjate tengo la carta de la luna ahí tienes a Géminis Libra Acuario tenemos la carta de la de la suma sacerdotisa la suma sacerdotisa por alguna razón fíjate que te dije la luna mirando la carta y sin embargo es que me siento como que de alguna manera todo tiene que ver con tu intuición todo tiene que ver con tu conexión de alguna manera te puedo decir que hay secretos ocultos siento quizás que tú estás tratando de de entender más a esta persona quizás estás tratando de descifrar sus misterios siento que hay algo como que te tú sientes premoniciones pero como que te niegas a veces a aceptar esos mensajes que te llegan ok quizás te estás tratando de ser un poquito como te puedo decir no quieres ser una persona muy directa quieres ir como que tanteando no quieres presionar de alguna manera así que si es tu caso sigue tu intuición aquí siento que esta persona podría estar muy enfocado enfocada en su trabajo es alguien que quizás dado la situación de su de su situación amorosa probablemente no siente como que se siente más a gusto trabajando creando involucrándose en cosas de trabajo te puedo decir también que quizás esta persona es alguien que trabaja contigo ok es alguien que tú tienes en tu entorno y quizás esta persona no se no ha puesto los ojos en ti como tú has puesto los ojos en esa persona siento que de alguna manera podría ser alguien que te llama mucho la atención por su dedicación porque es alguien brillante porque es alguien que está todo el tiempo disfrutándose lo que hace de alguna manera y aquí tenemos a los signos de Tauro Virgo Capricornio tómalo como te resuene siento que fíjate si este es el caso acá si esta persona trabaja contigo y está en esta situación de salir de una relación tóxica podría ser que por eso tú sientes sientes indeciso de o indecisa de de tocar el tema o de presionar la situación pero vamos a ver vamos a ver qué pasa acá vamos a ver ok sí definitivamente fíjate aquí siento que hay un pasado obstaculizando el presente ok aquí tenemos a cáncer escorpiopis y aquí tenemos a Aries Leo Sagitario pero definitivamente sí hay alguien que está entorpeciendo ese encuentro ese contacto esa posible relación esa esta situación siento que todavía la sombra del pasado de esa persona todavía está obstaculizando para que esta persona logre como que retomar el control de su vida amorosa pero fíjate que te podría sorprender mi querido acuario ok por eso acá te está diciendo que láncese y dé ese primer paso porque quizás tú estás pensando por esta persona y esta persona quizás ya se siente listo o lista para dar ese paso quizás esta persona ya se siente listo o lista para retomar el control de su vida y te puedo decir que quizás de alguna manera se sienta ya listo para para un nuevo comienzo te puedo decir que podría decir tú sabes que me voy a arriesgar contigo porque no y vamos a ver qué pasa pero de alguna manera acá esta carta me dice que se acaba la espera de tu situación así que te puedo decir mi querido acuario que no tienes nada en las manos si estás en este caso no tienes nada en las manos en estos momentos así que que no se arriesga ni gana ni pierde lánzate da ese primer paso demuestra ese lado infantil relájate disfrúta de todo el proceso haz que esta persona hazle la vida más fácil como que de alguna manera digo yo tienes que conversar pero demostrarle a esta persona que es lo cuáles son tus verdaderas intenciones ok vamos a ver un poquito más mira me salen dos cartas juntas wow bueno mi queridísimo acuario si estás en esta situación si este es tu caso yo te puedo dar buenas noticias ok mira aquí tenemos un cuatro de espadas el cuatro de espadas dice que esta persona quizás necesita como esa está como que está como que sanando ese corazón siento que esta persona se está recuperando ok siento que se ha tomado el tiempo para recuperarse de cualquiera que sea su experiencia vivida anteriormente y de alguna manera siento que con esta carta de la templanza me está diciendo que se siente ya listo lista se siente en balance nuevamente se siente en armonía con esta persona consigo mismo se siente en armonía así que siento que está como que retomando el control de su vida así que si esta persona está retomando el control de su vida y aquí te sale la carta del mago aquí te está diciendo que el universo está a tu favor mi querido acuario así que enfócate ok pon todo eso que tú quieres todo eso que tú deseas con esta persona visualízalo para que se vuelva realidad siento como que de alguna manera va a pasar algo lindo contigo y esta persona siento que vas siento que vas a tomar acción porque porque tienes al universo a tu favor pero además de eso tienes la carta del sol y la carta del sol dice que sí que esta persona ya está quizás recuperada para volver a dar para recomenzar su vida siento que esta persona está listo para un crecimiento quizás tú eres eso especial que el universo tenía reservado para esta persona en específico y siento que acá con la carta del sol viene alegría a tu vida viene éxito y viene prosperidad pero además no solo eso puede venir un nuevo integrante en la familia y dice que puede ser una niña así que wow para ti mi querido acuario si tienes esta situación no tengas miedo lánzate y da ese primer paso porque todo está muy bien auspiciado para ti y te voy a dar un consejito de los cristales y los ángeles un consejo para acuario acuario y salió solo dice que acuario rodocris rodocrisita dice sea amable contigo mismo acuario has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte así que no tengas miedo ya te sabes que tú puedes hacerlo ya tú sabes que es como que tienes que perder ese miedo en ti tienes que ser más decidido y decir tú sabes que yo me lo merezco y voy por lo que quiero así que qué más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas te puedo decir que si te gustó recuerda dedito arriba comparte la notela que des está buenísima activa la campanita si eres nuevo o no déjame tus comentarios mi querido acuario yo como siempre te envío todas mis mejores vibras te envío todas mis bendiciones y que todo se te dé como tú quieres bendiciones de tu gitana nos vemos en la próxima chao chau